pues ya estamos de vuelta vamos terminando el programa de hoy con la última sección de cine con maría reyes vamos a contar los últimos estrenos y de hecho y también vamos a comentar sobre series de las distintas plataformas de streaming bienvenida maría una semana más cómo estás muy bien bueno vamos a comentar primero películas la quinta y última película de la purga la última entrega ya de las películas de la purga en un cine de terror como todo el mundo sabe pero un poco también de acción y de mucha sangre esta vez pues un grupo de narcotraficantes intenta un poco continuar como con su propia purga ilegal y persiguen a un grupo de pareja de mexicanos y nada y intentarán más matarlos acabar con ellos y bueno y también este viernes en los cines vamos a ver el trailer primero de la purga vamos a verlo la purga anual termina en 2 1 gracias por participar sobrevivimos los servicios policiales y de emergencias han sido restablecidos cualquier delito incluido el asesinato vuelve a ser ilegal vamos a trabajar solo es una noche el resto es tranquilo la purga terminó por favor no ha terminado es una locura no oyen las sirenas el crimen ya no existe todo vale los ricos no os esconderéis detrás de vuestros muros de acero estáis indefensos que se siente es la verdadera purga la purga infinita rápido aquí vienen deprisa síganme no hay ningún lugar seguro nadie puede ayudarnos dios mío hay que encontrar otra forma de salir de aquí este país desaparecerá méxico abrirá su frontera las próximas seis horas vámonos estamos juntas en esto no 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 respeta esto bueno se nos va a decir que se estrena esta semana el viernes no bien la purga infinita yo creo que ahora uno de los argumentos también de esa película es que quieren dejar la purga para todo lo para siempre para todos los días un poco ilegal pero bueno vamos a pasar ahora a una un poco más para todos los públicos también, Space Jam, protagonizada por Michael Jordan. Bueno, la anterior fue protagonizada por Michael Jordan en 1997 y ahora la protagoniza LeBron James, un poco la secuela de la otra película de Michael Jordan y esta vez pues el protagonista se queda atrapado como un espacio digital con su hijo Dom y nada, tienen que hacer un partido de baloncesto para poder salir de ahí y lo jugará con los Looney Toons, con Lola Bunny, que ya se sabe que la bola pone Lola Indigo y con su acompañante, con el otro Bunny. Sí, Lola Indigo que es una artista que como hizo, bueno, que se presentó al casting y al final ha salido y bueno, a ver qué tal, cómo lo hace. Vamos a pasar ahora a las series de HBO, está el estreno de The White Lotus. Sí, la verdad es que es una serie un poco satírica, una comedia algo satírica, solamente son seis mini episodios y se basa en que se van a una isla tropical y va aconteciendo una serie de cosas y nada, una peor que la otra. O sea, que al final ese viaje tan idílico a un viaje tropical y tal, pues se va yendo a peor. Vamos a ver, se nos ha olvidado poner el tráiler, la semana pasada no se me olvidó, el tráiler Space Jam. El campamento de baloncesto es el fin de, tienes un increíble potencial y yo puedo ayudarte. No es lo que yo quiero, papá. Nunca me dejas hacer lo que quiero. Nunca me dejas ser yo mismo. Un momento, esta planta no es. Ni Will Smith sabría salir de esta. ¡Papá! ¡Dom! ¿Pero qué Matrix es esto? ¡Bienvenido King James, aquí yo soy el rey. ¡Esto es el ser diverso! ¿Qué le has hecho a mi hijo? ¿Dónde está león? La única forma de recuperar a tu hijo es que tú y yo juguemos un partidito. Pete, envía a este payaso con los descartes. ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Soy un dibujo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Tengo que formar un super equipo para recuperar a mi hijo. Sé lo que estás buscando. Un Dream Team. Sam, a ver ese tiro. Vamos a repetirlo, ¿no? King James. ¡Bienvenidos! ¡Gaba, daba, no! ¡A Spacia! ¡Damas y caballeros! ¡El equipo de los malos! Tienes que ganar este partido. Acabemos con esto. ¡Toda tuya, Bron! Y recuperar a nuestro hijo. No falla. ¡Vamos a ver lo que es la vieja escuela! Esta, cuando se estrena, la sabemos la... Este viernes también. Este viernes también. Bueno, pues vamos a retomar la de la serie de HBO que nos ha cortado. Vamos a decir de nuevo, The White Lotus. Pues eso, que es un grupo de 10 personas que se van a una isla tropical y en vez de un viaje idílico que tenían planteado, pues al final van aconteciendo una serie de acontecimientos un poco complejos que al final se convierte en una comedia satírica y el viaje tan idílico que tenían planteado ya no es tan idílico. Es una serie, es una miniserie, puede ser? Sí, miniserie de seis capítulos únicamente, seis episodios. Vale, pues vamos a ver el trailer. You have to treat these people like sensitive children. Big smiles, wave Lani. Wave like you mean it. Especially with these VIPs. They want to be the only child. The special, chosen baby child of the hotel. We are their mommies. Hello. I brought my mother's ashes with me so I could spread them in the ocean. I'm gonna need a boat. We have our resort boat you can charter. Can I get some alcohol on the boat? Of course. Some fruit and cheese maybe? I think I'm gonna be a little emotional. But let's definitely order the cheese. This is the wrong room. We're paying for the honeymoon suite. I don't have a record of you booking that right now. Uh, my mother booked the room. Maybe I should call my mother? I don't know. I have a Zoom with China and I don't like the background. Why are you rearranging the hotel room? I need nice feng shui. Okay, stay out of the frame. Mom, you look deranged. It's alright, I have a filter for that. Everyone? Sorry, I don't know why I just stood up. That family is crazy. The mother is a bitch. And the daughter is a bitch. All these guests are crazy. Money, money, money. Money, money, money. The clientele here is mostly rich white people. Oh, shit. Oh my god. A lot of rich white fucked up people. Fuck off! Hollow was disturbed by the entertainment. The hula dancing? Look, obviously it shouldn't kill people, steal their land and then make them dance. Everybody knows that. The best series online. Well, there it is. And now we're going to end with one of Netflix. Yes. I never. Yes. It's based on the own experiences of the creator, who is called Mindy Kaling. It's about the life of an American adolescente. She takes very good notes. Her name is Debbie. But, at the end, it's complicated for the issue of socialization in the institute, that you know that in America it's always more complicated. And then, it's a bad genius. At the end, it's a little bit created for the adolescent. How they develop the adolescent in the institute, from a point of view of another culture, to give a little bit of visibility. And to help that they feel identified with this character. Yes. Well, let's see the trailer. What? Mom, I'm fast asleep. You don't look like you're asleep. What are you doing here? I'm doing exactly what I said I'd do. I'm here to have sex with you. Whoa. Guys, sophomore year is going to be our year. You can feel it. But we're not cool. We had a not cool person wear one dangly earring? Which brings me to my plan. We're rebranding. I have chosen attainable, yet status enhancing people for each of us today. Hey, Jonah. You smell great today. It's Forever by Mariah Carey. Oh. This is why you don't mess with me. See, I'm technically best there ever be. Yes, I'm blessed indeed. So don't test me, please. I am Hercules. I unleash the beast. You look like an Indian Kardashian. I want to talk about a major event that could happen. Popping my cherry, Doc. Oh, Lord. We are smart. And idiots are banging all the time. We can learn how to do it, too. Word of advice. Just give up. Oh, yeah? I won't be able to walk again tomorrow because I'm about to go get railed. Peace out, virgin. You just seem lost. And I'm not lost. High school's a dick. Are we allowed to say dick milk? I just want to be a normal teenager. Whoa. What are you doing? Don't worry. He won't hurt me. Normal teenagers end up in prison. Or worse, working in Jersey Mike's. In a situation where you don't know what to say. Don't worry. Are we a girl? Yes. Yes, I am. Yes. Buckle up for some steamy teen romance. Oh, shit. Pues ahí está. Yo nunca de Netflix. Y bueno, hemos terminado por hoy con los estrenos de series y películas. Muchas gracias, María, por venir. Muchas gracias a ti. Y nos vemos la semana que viene, como cada jueves. Gracias. Gracias. Vamos a hablar otra vez con Inés, que está en el Chiringuito, en el Puerto Deportivo de Marbella. Paula, hola de nuevo. Estamos aquí en el Chiringuito, en la playa del Faro, en Marbella. Tenemos el placer de hablar con el propietario, que es Abelardo Martínez. ¿Cómo estás, Abelardo? Hola, buenos días. Pues muy bien. Fenomenal. Encantado de recibirte. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Marbella. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. ¿Cuánto tiempo lleváis abierto? Pues nosotros llevamos al cargo del Chiringuito desde hace 16 años, ahora mismo. Y la verdad es que es una experiencia increíble. ¿Cómo definirías la cultura y el ambiente laboral aquí en el Chiringuito? Pues mira, nosotros hemos procurado siempre que sea algo bastante dinámico, gente animada, ¿sabes? Que venir a un restaurante no tiene que ser solo comer, tiene que ser una experiencia completa. Pero bueno, por las dificultades de la temporalidad, tenemos un núcleo duro fijo que está con nosotros invierno y verano. Y después siempre hay personal que trabaja solo en temporada. Y generalmente estudiantes, que además repiten con nosotros verano tras verano. Llevan cuatro o cinco años viniendo los chavales todos los veranos. Y la verdad es que es divertido. Se trabaja muchísimo, pero está bien. ¿La temporada cómo se está presentando? Bueno, poco a poco parece que mejorando un poco. Preocupados ahora mismo por el tema de la pandemia, cómo se están multiplicando los casos. Y veremos, a ver, ahora mismo tenemos que ir día a día, ¿no? Sin plantearnos horizontes más allá de eso. Mañana es el día de la Virgen del Carmen. ¿Cómo presentáis el día? ¿Cómo prevís que va a ser mañana? Pues hombre, para nosotros que estamos, al fin y al cabo, justo aquí, ¿no? A nivel del mar, el día de la Virgen del Carmen es un día muy importante, ¿no? Es un día festivo, lúdico, que hay gente que está muy arraigada y para ellos es importante. Esperamos que sea un día bueno, no vamos a tener un volumen de gente importante muy grande porque seguimos manteniendo distancias entre mesas por el tema del COVID y tenemos el aforo por voluntad propia, lo hemos limitado para evitar demasiadas aglomeraciones. Pero bueno, esperamos que sea un día importante y bonito, desde luego. Un chiringuito como este que me has estado diciendo, que la verdad es que recibís clientes, que estáis contentos. ¿Cuál es la receta para poder acoger a tantas personas y ser tan populares aquí en Marbella? Pues es una cosa probablemente muy obvia, bastante evidente, pero no es sencillo, es mucha dedicación. Al final hay que dedicarse a la gente y hacerlos sentir a gusto. Podríamos hablar de precios o no precios, al final hay que dar a la gente calidad, cobrarle una cosa razonable y sobre todo que se sientan a gusto y que se vayan satisfechos. ¿El servicio aquí con el cliente cómo es? Pues nosotros desde el principio pensamos que, por decirlo de alguna manera, que la factura diaria del chiringuito, nuestra luz, nuestro cano, eso lo tenía que pagar la gente de Marbella, la gente del pueblo. Entonces nosotros nos enfocamos mucho a trabajar con la gente local. Por supuesto, el turismo, los meses de verano, el aluvión es importante. Bien extranjero, mucho turismo nacional, esta es una playa bastante nacional. Hay de todo, hay de todo, pero es un sitio... La gente está festiva, está de descanso, está relajada, entonces es una cosa bastante relajada. Los niños van corriendo en bañador por mitad del chiringuito y eso es lo que hay. La verdad es que bien es agradable, es una cosa bastante agradable. Es un ambiente familiar, ¿no? Sí. También, ¿cómo lo describirías el ambiente aquí del chiringuito? Pues sí, es muy familiar, sobre todo tenemos mucha clientela, muchas mesas de familias grandes, muchas mesitas de 14, de 12, sobre todo al mediodía. Por la noche hay más parejitas, otro ambiente, un poco más tranqui, pero sí que a mediodía es muy... muchos niños, muchos helados. Familia, cumpleaños, supongo. Por supuesto, hacemos de todo. Hemos hecho, como se suele decir, la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Hemos hecho de todo aquí. Y luego el tema de la carta, aparte de que aquí en Málaga es muy conocido el pescadito, ¿qué más ofrecéis? Pues nosotros tenemos una carta basada en los productos de aquí y basado sobre todo en lo nuestro. Esa maravilla. Que son los espetos, ¿no? Que es nuestra seña de identidad. Los espetos, el pescado frito, por supuesto, y después los arroces también. Las ensaladas, le hemos pegado un giro a las ensaladas. Hacemos unas cuantas ensaladas distintas, con quesos de cabra, con piñones, con miel, de salmón, boquerones en vinagre con aguacate. Hacemos algunas cosas así un poco distintas y que funcionen muy bien. Además, con la ola que está llevando el tema de la gastronomía saludable. Y bueno, hacemos mucho producto. Luego también el tema del coronavirus del año pasado. ¿Cómo lograsteis superar esa temporada que fue bastante difícil, supongo yo? Pues sí, la verdad es que fue difícil. Y que la superáramos está por ver todavía. Veremos cómo salimos de esta. Aún estamos pagando los platos rotos del año pasado. Fue complicada, fue muy complicada. Muy complicada. En cualquier caso, el problema más grave es la salud, al final, ¿no? Entonces, bueno, el negocio no fue el año pasado, evidentemente. Con un mes y medio de trabajo a medias, tampoco, porque no fue ni completo, tampoco se puede vivir todo el año. Pero bueno, hemos salido adelante y esto nos tiene que servir para aprender a cuidarnos y para coger fuerza para lo que nos espera, que va a ser fuerte. Pues, por desgracia, sí que va a ser fuerte. Y luego también me gustaría preguntar, ¿habrís todo el año, verdad? Sí. Nosotros cerramos, normalmente, después del Puente de la Inmaculada, así por el 10-12 de diciembre. Y para el Puente de Andalucía, para el 28 de febrero, solemos estar abiertos ya de nuevo. Cerramos al final Navidad y un poco más en Enero. En las temporadas bajas, aquí siguen asistiendo turistas. Al final, en Málaga, pues, vivimos mayoritariamente del turismo, ¿verdad? Sí. De todas maneras, nosotros trabajamos, por eso que te contaba del tema de trabajar con la gente del pueblo, nosotros funcionamos en el invierno con la gente del pueblo, con nuestros vecinos. Y en los platos, el tema de los arroces, hablemos un poco de todos los tipos de arroces que estáis ofreciendo aquí en el Chiringuito. Pues, mira, arroces hacemos, primero, o caldosos o en paella. Y después, pues, los típicos mixtos, de mariscos, hacemos un arroz de carabinero que es sal de muerte. El arroz negro es que es un triunfo, un triunfo funciona como un tiro. Bocavante, el caldoso es mejor dejarlo para el invierno, porque ahora mismo... Ahora un arroz caldoso no... No es lo suyo, no es lo suyo, desde luego, ahora mismo no es lo suyo tomar su caldosito. Aunque está muy rico, ¿eh? Y hay clientes, y hay clientes, tenemos unos cuantos clientes que son de caldosos, y se sientan aquí, a sus 38 grados, y se toman su caldosito, que yo no sé cómo tienen valor. Y luego, la ubicación que tenéis aquí, justo enfrente de la playa, ¿hasta qué punto cree que es importante que os influya? Al final, ¿las personas se bañan en la playa, vienen aquí, vienen aquí y se van a la playa? Eh, hombre, influirnos, claro que sí, o sea, la ubicación lo es todo. Además, nosotros somos un chiringuito muy raro, estamos al revés, nosotros somos el único chiringuito que mira la montaña. Entonces, estamos, estamos dando la vuelta un poco, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos, como pone la publicidad nuestra, pone posiblemente el mejor atardecer del sur de Europa. A lo mejor nos hemos pasado un poco, ¿no? Pero, mejor pasarse que quedarse corto. Pero sí que es verdad que en invierno, sobre todo en los meses de octubre, noviembre, ver el sol ponerse ahí enfrente, ¿sabes?, en la Sierra Bermeja, es una cosa espectacular. Y luego, el tipo de cliente que suele asistir aquí, de todas las edades, supongo, ¿no? Como me ha dicho, parejas, familias, jóvenes... Sí, hay de todo, la verdad es que hay de todo. Por la evolución de la zona, del puerto deportivo, cambiamos un poco el tipo de clientela. Nosotros trabajábamos, al principio, mucho las copas por la noche, y como empezó a funcionar el puerto, que en ese momento estaba bastante apagado, pues fuimos perdiendo esa cuota de copas y trabajamos mejor la cena. Entonces, por eso el cambio en la cena, más parejas, incluso algunas familias, que los enanos se quedan aquí jugando por la playa y eso de noche... Entonces, hay de todo, la verdad es que hay de todo. Y luego aquí, ¿por qué consideras tú que destacáis en el chiringuito? A diferencia de otros chiringuitos, ¿por qué destacáis? Aparte de la ubicación, que yo la veo espectacular, ¿por qué destacáis? Bueno, me has dicho también que incluís platos que estáis renovando poco a poco, en las modas estas de healthy, comer más sano, pero ¿por qué destacáis? Aparte también del trato. Pues no sé, creo que eso debería responder quizá algún cliente, pero nosotros es dedicación, es dedicación para el cliente, ¿sabes? Intentar que estén a gusto, es lo único que queremos. La paciencia y hacer las cosas con cariño. Creo que no hay fórmula más que esa, creo. Sí, porque cuando se hacen las cosas sin cariño se nota y no se disfrutan igual, ¿verdad? Claro, claro. Además hay que procurar hacerlas con cariño y con alegría, por muy pesas que se te hagan y por muy cansado que estés, ¿no? Hay que intentar aguantar aquello como sea. La gente no tiene culpa de que tú estés aquí y lleves ocho horas corriendo. Bueno, Abelardo Martínez, ha sido un placer hablar contigo hoy. Ya sabe que en Marbella le hemos recibido con los brazos bien abiertos y no dudéis en venir aquí al chiringuito. Gracias, Abelardo. De nada, gracias a vosotros siempre. Adiós, Paula. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias al chiringuito. Yo no sé a vosotros, pero a mí se me ha echado la boca agua escuchando todo lo que ponen de comer allí. Vamos a hacer rápidamente un repaso de la agenda. Mañana empieza la Feria del Libro aquí en Marbella. Estará hasta mitad de agosto con un montón de programas y talleres y eventos. Mañana desde RTVE a las 7 de la mañana emitimos la misa con motivo del Día de la Virgen del Carmen. Podéis verlo en directo a partir de las 7. Y bueno, recordar que nuestro programa lo emitimos por la tarde también, a las 5 de la tarde. Y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por teneros detrás de la pantalla. Todo gracias al equipo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!